Hola, ¿qué tal? Muy, muy, muy buenas noches para mí. Estamos en directo, estoy haciendo Prueba de sonido, veo que hay un montón de gente conectada, ¡qué maravilla! Sí, todo se escucha perfecto. ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, Dios mío, cuánta gente conectada, esto quiere decir que quieren aprender. Eso está súper bien, creo que estamos bien de sonido por aquí, el audio. Ok, a ver, si es la primera vez que te conectas aquí, te doy la bienvenida a Maris Creando Ideas, a mi canal. Soy Maris Gutiérrez, diseñadora de moda y pedagogo. En esta clase que considero, Dios mío, es, miren, como que el elixir allí, la parte básica que todo patronista debería tener antes. Bueno, antes, antes. No sería patronista, ¿verdad? Todavía. Toda persona que quiera aprender patronaje debería saber. Te cuento, cuando yo comencé a estudiar diseño de moda, yo primero elaboraba prendas de forma autodidacta, empírica, sin ningún conocimiento. Luego, empiezo a estudiar la carrera y cuando me enfrento al mundo del patronaje, yo llegué, nunca se me olvida, de los creadores de siempre, 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 nunca se me olvida que yo llegué y empezó allí la profesora, el profesor, varias clases de patronaje que estuve y empezó a utilizar términos que yo sentía que me estaban hablando como que en otro idioma. Yo decía, Dios mío, o sea, me sentía, ¿será que esto no es para mí? ¿Será que no se hizo el patronaje para mí? Hay cosas que uno pregunta, oye, ¿y aquí cómo es? Bueno, hay gente que te ayuda, que te trata así, las que saben un poco más, te tratan de ayudar, pero hay gente que te ve así como que la cara de que, ay, pero no entiendes, si esto es obvio. Entonces, aprendí que lo obvio, cuando uno está comenzando en algo, lo obvio no existe. Tan sencillo que no se sabe y por eso se pregunta. Por algo está uno allí, ¿verdad? Para aprender. Entonces, para que no te pase eso, si quieres aprender patronaje y no sentirte como en el limbo, como que te están hablando en otro idioma, en esa primera clase de patronaje a la que uno asiste, a la que uno va, Entonces, esta clase de hoy te va a ser sumamente útil porque vamos a aprender o te voy a enseñar algunos términos que se utilizan al momento de hacer el patrón y por qué se utiliza, de dónde salen. A ver, cuando yo doy cursos de patronaje que a partir de este momento considero así como que se abre este curso, esto es una intro antes del curso. Siempre que es la primera clase y uno empieza mitad ancho de espalda, alto de tiro, vamos a calcular aquí sexta parte de no sé qué. Claro, yo veo la cara de la gente o por los mensajes que ustedes me escriben y se le hacen así como miles de signos de interrogación, se le pone así la raíz cuadrada, se le ponen muchos como que símbolos que puedo leer que no entienden o vienen las preguntas. Pero, ¿por qué se hace esa parte de cuello? Maris, ¿pero por qué se hace cuarta parte, yo qué sé, del contorno de busto y por qué no cuarta parte de no sé qué? O sea, empiezan a hacerte preguntas. ¿Por qué sale de aquí? ¿Por qué sale allá? ¿Qué pasa si yo tengo tanto de cintura? ¿Qué pasa si hago esta pinza de no sé qué? Bueno, en fin, es muy fácil que esas preguntas lleguen a la mente si son términos que uno no conoce y si es la primera vez que uno se va a aventurar a este mundo de patronaje. Ojo, esto es una masterclass, no es ideas en cinco minutos. Ojo, si quieren búsquese un café, póngase cómodo, póngase cómoda porque nos queda un buen rato para explicarles cómo es que uno llega a esa prenda que uno tanto desea hacer, qué pasos hay que seguir, por qué hay que seguirlos y, bueno, pues que la clase va a durar. Por eso es que le llamo masterclass. No son clases allí, así, rayo veloz, que la gente diga, va, pero al grano, al grano. No, 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 no. Aquí estamos para aprender y, bueno, esa es la idea. Explicarles paso a paso si quieren tomar apuntes, si no quieren tomar apuntes. La clase, ahora mismo estoy en directo, pero la clase luego quedará grabada y la van a poder ver en diferido. Entonces, dicho esto, pónganse cómodos, ya lo dije, pero bueno, que vamos entonces a ver qué es esto tan importante que deben conocer antes de hacer patrones de ropa. A ver, les cuento. Cuando nosotros hablamos de patrón, bien sea de ropa o patrón de alguna figura, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es una forma? Es la forma de algo que estamos dibujando. A lo mejor estoy haciendo el patrón de una flor. Dibujo, los diseñadores gráficos lo usan mucho para hacer allí sus vectores, para hacer sus diseños y, bueno, hablan de patrones de alguna figura. Una pregunta que me hacen muy comúnmente es, ¿Marix, siempre, 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 para todo, ¿debo de hacer un patrón? Bueno, básicamente sí, porque es seguir el cuerpo que nosotros vamos a vestir, es seguir la forma de ese cuerpo. Bien sea que se haga el patrón en papel o que se use la técnica de moulage. ¿Y eso qué es, Marix? Bueno, moulage es hacer un patrón directamente sobre el cuerpo o moldeando sobre un maniquí, alguna tela para allí ir dándole la forma de ese diseño que nosotros queremos conseguir en una prenda de vestir. Entonces, quiere decir que así se haga sobre un cuerpo directamente o lo hagamos primero en un papel, tenemos que hacer un patrón o sí se hace prácticamente un patrón. Sí o sí hacemos un patrón para poder vestir, luego para cortar una tela y luego vestir un cuerpo. Hay gente que dice, ya, pero es que a mí no me gusta hacer patrones, yo prefiero cortar directamente sobre el cuerpo. Vuelvo y caigo lo mismo. Eso es hacer un patrón. No hay que tenerle pánico ni miedo, menos cuando escuchamos esos cálculos que, a lo mejor yo digo, bueno, es que yo no nací para la matemática y es que se me hace un lío todos esos cálculos, no sé cómo hacerlos. Les voy a enseñar muy fácil cómo la cinta métrica, luego la podemos utilizar. Pero en el caso de hablar de patrones, es algo, ya les digo yo, es un tema que a mucha gente le da pánico, pero hoy vamos a ver qué fácil es entender y comprender cómo nace, cómo es que se pare un patrón, cómo nace un patrón. Y van a decir, en serio, tan fácil que era. Bueno, sí, cuando yo lo supe, cuando yo interpreté el patrón de esta manera, ya todas las interrogantes, todas las dudas, todo el miedo se me quitó. Ya no existió más. Porque yo dije, pues ya está, es así de fácil. Sí que se pueden romper algunas reglas que a lo mejor establece uno que otro sistema y seguir la que más nos conviene a nosotros o más se adapte a un cuerpo. A ver, antes, 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 cuando el ser humano se empezó a vestir, ya saben ustedes que desde la invención de la rueda, el descubrimiento del fuego, de muchas cosas, el ser humano pues ha ido evolucionando, hemos ido aprendiendo, descubriendo nuevas cosas. Igual es con la ropa. La ropa, pues bueno, el ser humano empieza a vestirse. No es que nacimos, wow, desde el principio de la creación y todos veníamos con un manual de patronaje que nos acompañara el resto de la vida. No, no. El patronaje también lo inventaron. Seres humanos, gente, que quiso hacer prendas de vestir. Ya está. Son ideas que surgen de la mente de alguien y que esa persona tiene una idea, pero que otra persona también puede tener otra idea. Por eso es que digo, se habla de romper algunas reglas, romper algunas normas. Maris, ¿qué pasa si yo le pongo un centímetro de más? No pasa nada. Si a la gente le funciona una técnica o le funciona otra, siempre, siempre, siempre que funcione, que baile al son de tu cuerpo, que esa técnica quede bien, pues ya está. Es válida. Los patrones no se hacían patrones. La ropa del ser humano se empezó a confeccionar, a hacer, y quien se empezó a dedicar a la confección de ropa hacía la ropa directamente, la prenda de vestir, sobre el cuerpo de alguien. Y bueno, pues por allí, sabes, con toda la paciencia, trazaba por aquí, trazaba por allá. Eran horas y horas que esa persona que confeccionaba una ropa se tardaba sobre su cliente para poder cortar la tela y hacerlo. ¿Qué pasa? Que de esa manera se desperdicia mucha tela, mucho tejido, se va porque estoy probando, estoy trabajando básicamente, o se trabajaba básicamente, bajo ensayo-error. Hombre, pues te coloco la tela aquí, voy moldeando, voy colocando, si tiene mucho gusto, si a lo mejor tiene mucha pancita, si yo quiero entallar, si quiero hacer un corset, y bueno, entre todo eso, entre todo ese entalle y esas modificaciones al cuerpo, claro, se va perdiendo mucha tela. Cuando alguien por fin dijo, a ver, pero si yo tengo la forma de la ropa y ya esa me sirve para hacer a lo mejor el mismo vestido, le puedo colocar un poquito más de medida o menos medida, ay, pero eso es un patrón, y ya está. Entonces, es que esas prendas la llevaron al papel. Tanto así, eran tan importantes los patrones de papel, ojo, que se heredaban. Eso era una reliquia, porque, ya les digo yo, era producto prácticamente del ensayo-error. No había, como tal, una técnica de patronaje. Entonces, quien hacía el patrón sobre un cuerpo, pues esa forma que cortaba sobre el cuerpo la llevaba a un papel, la dejaba allí, le daba esa forma y ya. Ese era el patrón de ropa que se utilizaba. Como costaba tanto, como para poder llegar a ese patrón, pues tenía su procedimiento, la persona, medir, por eso es que les digo que es una reliquia. Eso, repito, se heredaba de familia en familia. ¿Qué pasa? Que hay gente que le encanta enseñar en esta vida, así como yo, así como Marix, así como mucha de la gente que me ve, que aprende y no se queda con eso si no le gusta seguir enseñando. Vale. Entonces, gente dijo, a ver, pero si estos patrones en papel, yo voy a empezar a hacerlos y si yo sumo tres centímetros para acá, a ver, y si yo hago esto aquí, y si yo hago aquello, ay, pues le empezó a resultar el patrón. ¿Qué pasa? Que empezaron a surgir los diferentes sistemas de patronaje. A lo mejor alguien dijo, a ver, yo voy a calcular las medidas y voy a hacer un tallaje de acuerdo que vaya ahí acorde a la medida de la persona. Ah, pues mira, pues el ser humano si tiene tanto de estatura y yo divido, todo esto fue bajo ensayo error, y yo divido tanto entre tanto, ah, pues mira, me da tal medida, ah, pues mira, me va bien, y bueno, resulta que me dio otra persona y vio que ese mismo cálculo que hizo le funcionó, ah, pues ya está. Entonces, para que otra persona pudiese entender lo que estaba allí creando, es en donde surgen ese montón de puntos que vemos en los sistemas que muchas veces nos lían la vida. Punto A a punto B, punto B a punto C, punto C al punto C punto 1, punto C punto 1 al C punto 1 a la raíz cuadrada al no sé qué y terminamos calculando la masa del sol. Sí, sí, así es. Cuando nosotros vemos todos esos puntos muchas veces nos guiamos la vida y yo digo, pero bueno, ¿y cómo, cómo, cómo es esto? Y ya no entendemos. Por eso es que como cuando yo empecé a ver patronaje, esos puntos me complicaron toda, yo dije, a ver, vamos a simplificar esto, pero para llegar a un mismo fin. ¿Cuál es? Confeccionar una prenda de vestir, pero siempre, siempre, siempre basándome en la forma del cuerpo, bailar al son que tenga ese cuerpo al que yo le voy a confeccionar una prenda. Ya sé que lo dije, pero bueno, hago hincapié una vez más en eso. Entonces, les explico. El patrón, aquí tengo un maniquí, por eso es que pongo la manita por acá. Aquí tengo un maniquí chiquitico. Cuando la gente empezó a hacer patrones en papel, el motivo principal, porque la gente se afincó allí y dijo, esto es una maravilla, esto es una genialidad, porque al tener un patrón se podía ubicar en la tela, posicionarlo, y de esa forma se ahorraba más tela. Ya no era el típico ensayo error en donde yo voy colocando la tela, voy allí modificando, cortando y tirando y tirando y tirando tela, sino que el patrón en la tela, a ver, lo podía, este lo coloco por aquí, es lo que se conoce como tizada. Si alguna vez han escuchado esa palabra, digan, qué fácil, es una tizada. Pues sí, se trata de la colocación de los patrones en la tela para poder ahorrar lo más posible ese tejido, no desperdiciar telas. Allí, pues uno le agrega el centímetro de costura, el margen y ya está. La tela rinde más y sobre todo cuando estamos hablando de tejidos muy costosos. A ver, una tela que a ti el metro te cueste, yo qué sé, medio sueldo, porque yo qué sé, es una prenda de alta costura, lo menos que queremos es desperdiciar, la verdad, porque no vamos a fabricar a pérdida. Siempre que vamos a fabricar queremos precisamente a ganancia. A ver, yo invierto tanto, yo fabrico tanto, tanto me cuesta la tela, tanto la mano de obra, tanto aquello, tanto la otra, bueno, pues sacamos el precio y ahí es donde vamos a cobrar el trabajo a nuestros clientes. Pero si desperdiciamos mucho material, ya les digo yo, entonces no nos va a quedar ninguna ganancia y qué vamos a hacer, pues nada, pues perder y no estamos aquí para perder, estamos para ganar. Entonces, ya con los patrones, cuando ya se hacen sistemas, una persona, otra persona, cada quien empezó a sacar un estilo de sistema distinto. ¿Y cómo se hacen estos sistemas? ¿En qué se basan? Bueno, luego de que hacen patrones, también se ideó, se creó lo que es el tallaje de ropa. No todos los cuerpos son iguales, siempre se los he dicho, no somos la réplica de nadie. No hay dos personas en este mundo que tengan exactamente, o sea, que sean la réplica, las mismas medidas, la misma estatura, el mismo tamaño de la mano, no, no, que nosotros somos una edición exclusiva. Entonces, no somos réplicas, pero sí que tenemos tallas en común, tenemos medidas en común. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando muchas veces vamos a comprar ropa, les ha pasado, que digo, ah, bueno, pues me queda bien, sí, 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 me queda de largo, me queda todo bueno, pero a lo mejor me queda aquí un poquito, yo qué sé, flojito, vale, pues le voy a mandar a meter un poquito aquí con la modista y ya está. Bueno, pero resulta que a otra persona sí que le entalla bien. Entonces, bueno, tenemos medidas allí, eso le resulta muy bien a las fábricas, la gente que hace ropa al mayor, porque venden y, bueno, no tienen que adaptarse, imagínense adaptarse a cada cuerpo a nivel mundial, pues es como algo muy loco, ¿verdad? Bueno, para eso están las tallas, eso permite que vamos a las tiendas, compramos por talla y ya está. Para eso están las tablas de medidas. Cuando nosotros vamos a una clase de patronaje por primera vez nos dan allí a lo mejor una tabla de medidas o nos dicen ven acá, vamos a tomar medidas y la medida es tal, 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 tal y otra vez vuelven esos signos allí de interrogación en la cabeza, pero ¿de dónde salen esas medidas? ¿Y por qué yo tengo que tomar esas medidas? Entonces, vamos allí a la explicación. El cuerpo de la persona, de cualquier persona, nuestro cuerpo tiene tres medidas, tres dimensiones, ¿vale? O sea, nosotros tenemos todo lo que son medidas a lo largo, ¿verdad? Todo, todo lo que sea a lo largo, todo lo que se tome en forma vertical. Ya va, déjenme buscar por aquí una cinta métrica, ¿verdad? Vamos a colocar esta por acá. Ok, cuando nosotros vamos a tomar medidas en el cuerpo, hay una serie de medidas, todo lo que tenga que ver con lo largo, que siempre van a ser así en forma vertical, ¿vale? Siempre estas medidas, un largo de la parte superior, el largo del brazo, el largo del pantalón, siempre va a estar así. Estas medidas casi nunca se modifican porque, pues estamos tomando una medida que, o sea, puedo perfectamente colocarla y dibujarla ahí en el patrón y ya está. También tenemos una medida que para poder dibujar un patrón ya les voy a explicar que son a lo ancho. Van de un punto a otro punto. Esas medidas siempre se toman en posición horizontal, ¿vale? Pero también como nosotros tenemos volumen, ¿verdad? Nosotros no somos como un papel plano, nosotros tenemos volumen, tenemos carnita, entonces hay medidas que como tomamos, ¿cómo hacemos? Pues para eso es que tenemos que colocar las cintas métricas alrededor del cuerpo. Todo lo que mida el volumen lo vamos a tomar así como contornos, contorno de cintura, contorno de busto, el contorno del cuello, todo lo que sea así alrededor y ya eso me permita dibujar. ¿Y eso por qué lo vamos a hacer? ¿Por qué vamos a tomar esas medidas? A ver, normalmente cuando vemos un papel, ¿verdad? Todos los papeles tienen dos medidas, tienen dos dimensiones. Si vemos un papel, ellos son una medida a lo largo, a lo ancho y una medida a lo largo. Ellos no tienen volumen. ¿Cuál es la finalidad? Construir una pieza a partir de un papel o a partir de una tela, que las telas también tienen solo dos dimensiones. O sea, ellas no tienen un volumen así, no tienen carnita como los cuerpos. Las telas también tienen dos medidas, una medida que es a lo ancho y una medida que es a lo largo. O sea, estamos hablando de un objeto de algo que es bidimensional, bi significa dos, que tiene dos medidas, o sea, dos dimensiones. a lo ancho, repito, y a lo largo. Ajá, pero es que queremos construir una prenda, queremos construir una ropa, queremos construir algo, fabricar, coser, que cubra un cuerpo que es tridimensional, o sea, tri de tres, el que tiene tres dimensiones, largo, que tiene ancho y que tiene también contorno. Entonces, ¿cómo hacemos para algo que es bidimensional convertirlo o que nos ayude a poder fabricar algo para un cuerpo tridimensional? Muy fácil. Para eso es que se dibuja un patrón siguiendo algunas formas que tiene el cuerpo. A ver, si yo quiero, bueno, si con esta misma tela, si yo una tela, lo que les hablaba al principio, que hacía la gente antes, la colocan en un cuerpo, ¿verdad? Para que lo cubra, esto es totalmente recto, ¿verdad? Tiene dos dimensiones, es largo y ancho y ya está, y no nos queremos vestir así. Bueno, a ver, que alguien quiera vestirse así y ya está, que no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno, que hay chaquetas, hay camisas, hay corset, hay sudaderas, hay mim, pero infinidades de prendas de vestir y bueno, no todas tienen esta forma, no nos vestimos así como el que se enrolla una toalla y decimos, bueno, belleza, no, no, tenemos que darle forma, ¿verdad? A esta pieza bidimensional para que se adapte bonito al cuerpo, para que siga la estructura, la forma de un brazo, a lo mejor para que cubra una pierna, la otra pierna, para que se entallen la cintura y entonces, ¿cómo lo logro? Bueno, comprendiendo el cuerpo y dibujando esta forma, estas medidas, acá en un papel. Hay gente que los patrones los hace directamente en una tela de prueba, por ejemplo esta, esta se llama retor, también se conoce como la silla y se usa mucho para hacer prendas de prueba, ¿vale? Ok, vamos a cambiar de cámara y les voy a explicar algo para que me puedan entender mejor. Esto es, repito, una clase para principiantes, muy principiantes del patronaje que desean saber cómo nacen las medidas y por qué se toman. A ver, anda un montón, uy, santo Dios, cuánta gente conectada, madre mía. Bendiciones, saludos a todas las personas que están conectadas el día de hoy. A ver, vamos a cambiarnos de cámara, aquí estamos, esto es un papel de patronaje, si tienen algún papel que yo que sé es de un regalo, algún papel craft, algún papel yo que sé que tengan por ahí, bueno, pues ya está, cualquier papel sirve para ser un patrón. A ver, si tiene un estampado el papel, pues traten de utilizar algún rotulador que puedan allí señalar las marcas y entonces luego no se pierdan, van a seguir allí luego la forma de una flor o yo que sé. Ok, esto también, como les decía hace rato, es bidimensional, tiene medida a lo largo y a lo ancho, no tiene volumen. Entonces, si yo quiero vestir un cuerpo que tiene forma, pasa lo mismo, si yo hago esto y yo hago esto, ¿verdad? esto no se adapta al cuerpo, ¿verdad? Esto me va a quedar ahí todo plano y no sería un patrón porque no está siguiendo la forma que tiene el cuerpo, tiene una forma recta, una forma plana. ¿Qué tengo que hacer? Para poder hacerlo, voy a poner un ejemplo un poco loco, un poco raro, pero bueno, para que me entiendan. ¿Alguno vez ustedes han así como que desprezado un pollo, lo han cortado, ¿verdad? Bueno, si no sabe de pollo, no pasa nada, no mentiras, miren, a ver, nuestro cuerpo es un buen ejemplo un poco loco, ¿verdad? Ok, aquí tenemos el cuerpo. ¿Qué tiene el cuerpo? ¿Qué forma? A ver, aquí no tiene los bracitos, no tiene la forma de acá de las piernas, pero que igual podemos dibujar aquí y ya les voy a explicar. Si yo tengo un cuerpo que tiene formas para poder adaptar mejor este papel a la forma del cuerpo, voy a como que a distribuir o a dividir el cuerpo en varias partes para poder hacer hacer luego ese dibujo las medidas de poco a poco en el papel y entonces sea mucho más fácil. A ver, yo tengo aquí que viene el cuello, ¿verdad? Pero luego de que viene el cuello, aquí como hay un cambio, ¿verdad? De forma. Viene el cuello aquí recto y luego, ¡fum! un cambio aquí de forma. Entonces aquí, en donde ya cambia la forma, esto sería contorno de cuello. A ver, vamos a marcarlo bien con la tiza. Aquí se ve, ¿verdad? Y este mismo contorno lo llevamos por el resto del cuello. Como está por todo todo lo que es alrededor, entonces lo vamos a llamar así, contorno de cuello. Estos contornos en la parte delantera tienen más caída, tienen, son más profundos, son más así como hacia abajo, hacia abajo que la linecita que yo dibujo acá, ¿verdad? Acá justamente burdea esta parte, ¿verdad? termina aquí y está acá, pero en la parte delantera para que no no nos moleste, siempre pues va a tener una caída. De hecho, la misma forma natural del cuerpo nos da esta forma. Ok, ¿qué luego tenemos? Desde el cuello, si nosotros seguimos hacia allá, ¿verdad? Viene la forma, la forma, la forma, ups, pero acá en lo que es el busto ya tengo otro cambio que es muy notable, entonces aquí tendríamos otra línea a la que nosotros vamos a llamar como va a bordear todo lo que es el busto o el pecho, entonces esta da toda la vuelta, o sea, ¿por qué le vamos a dar contorno? Porque es que va a cubrir todo lo que es el volumen, ¿verdad? entonces sigo aquí, me voy por acá, ¿verdad? Y esto sería el contorno de pecho o el contorno de busto. Aquí tenemos la otra medida, desde allí. Por eso es que cuando vamos a tomar las medidas, pues vamos a hacerlo en un orden. No vamos a comenzar por los pies ni vamos a comenzar con las piernas, sino vamos desde la parte de arriba hacia la parte de abajo. Vale, tengo contorno de cuello, tengo contorno de busto, luego viene bajando, 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 y aquí otro cambio drástico de forma, ¿verdad? Aquí tenemos la cintura, el contorno, aquí tiene una cinta elástica, no sé si se ve bien, pero bueno, vamos a marcarla aquí. Como esta va por todo alrededor, entonces sería así, lo dibujaríamos tanto en la parte delantera como en la parte de la espalda, ¿verdad? Todo esto lo vamos a marcar. A esta medida, repito, le vamos a llamar contorno de cintura. Luego, cuando viene, 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 viene la forma del cuerpo, en la forma de aquí, tenemos otro cambio, ¿verdad? Cambia el volumen desde lo que es la cintura a lo que es aquí, la cadera. Como también da la forma del cuerpo, a esto le vamos a llamar contorno de cadera. Es precisamente en donde está la parte más voluminosa del cuerpo. Marix, ¿qué pasa si yo tengo más cadera que cintura? no pasa nada. Que dices la forma que tienes tú en el cuerpo y ya está. No somos réplicas de nadie, pues esa es nuestra forma y punto final. Ya está. Contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera. Ahora, ¿qué otra medida tengo yo? Si yo, a ver, tengo aquí el brazo, pues tomaría también largo de brazo y el contorno de brazo. Todo lo que tiene volumen, ¿vale? Ok, pero desde donde sale el brazo, ¿verdad? Tenemos una forma aquí, pero justo aquí viene la caída del hombro, pero acá sería otro corte más, ¿verdad? Otro cambio y aquí sería la sisa. ¿Esta qué pasa? Que si el brazo viene acá, ¿verdad? Aquí viene, 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 viene y justo desde este circulito hacia allá está el brazo. Entonces, a esta medida le vamos a llamar sisa, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Como tengo una parte delantera y una parte de la espalda, no es igual la parte delantera a la forma que la parte de la espalda. Así que es muy importante tener aquí marcado, ¿verdad? Tomar en cuenta lo que sería el costado, esto que está acá, ¿vale? Nos divide la parte delantera, repito, de la parte de la espalda. Si yo vengo acá, vamos a dibujar la otra sisa por aquí, ¿verdad? Que sería en donde estaría, en donde saldría allí el bracito. Ok, lo llevamos acá y vamos a dibujarlo aquí, ¿verdad? Le damos aquí una forma circular. Aquí sale el brazo, ¿verdad? Vuelvo y marco lo que sería el costado, toda esta parte, ¿vale? Ok, a ver, si yo ahora tengo contorno, 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 contorno de cuello, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera que va alrededor, Marix, ¿cómo saco yo la sisa y cómo voy a dibujar yo esa medida en el papel? Bueno, pues para eso es en donde nosotros tenemos fórmulas que lo que es el ancho de la espalda, a ver, ese no lo dije, si nosotros tenemos aquí la sisa, ¿verdad? Se marca bien, ¿verdad? Aquí está. Ahora, esta medida que hay desde aquí hasta aquí, esto es el ancho de la espalda, es la medida que va desde una sisa hasta la otra. Nosotros, si ustedes se tocan por aquí, tienen un huesito, de hecho, en donde está la axila, ustedes se pueden colocar un lápiz y un lápiz y así, tomar esa misma medida, la toman en cuenta y esta que está acá será el ancho de la espalda. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vamos a hacer patrón un trazo, es muy fácil tomar la mitad de esta medida, a ver, vamos a buscar aquí el centro, ¿vale? Es muy fácil buscar esta medida que tengo acá y llevarla hacia abajo para que nos dé precisamente lo que sería la caída de la sisa. Está súper bien esta medida, ¿verdad? aquí, en esta parte, si ustedes ven lo que es la caída, esta forma viene el cuello y luego cambia drásticamente aquí la posición, esto, ¿verdad? Se viene hacia acá esta línea, así que esta sería la línea de hombro, esta que está aquí. Hay gente que para tener mayor exactitud la toma, la mide, ya está, ¿la quieren medir? Bueno, pues la pueden medir, si se ve ahí bien, ¿verdad? Bueno, no sé si se ve muy bien, pero bueno, está aquí, ¿ok? Ahora bien, si yo miro el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo, esta parte es igual a esta, ¿verdad? En ese caso estamos hablando que es un cuerpo simétrico, quiere decir que esta parte, repito, es igual a esta, un lado es igual al otro. Entonces, aquí voy a hacer una línea central. Quien hizo patrones por primera vez, ¿verdad? Vio y dijo, a ver, si yo veo que un lado del cuerpo es igual al otro, a ver, no necesito hacer los dos lados en un patrón, en un papel, porque, bueno, gastaría mucho material. ¿Qué hago en ese caso? Pues dibujo solamente una parte, dibujo esto que está aquí, por eso, no, no, eso no se los voy a decir todavía, ya se los voy a decir, nos vamos aquí a la parte de al frente, ya les voy a soltar toda la información. Ok, esta parte del cuerpo es igual a esta, así que voy a hacer también aquí una línea central en el cuerpo, miren qué bonito. ¿Quién hizo patrones? Repito, pues también vio y dijo, ah, pues mira, un lado es igual al otro, en el papel cuando lo dibuje no necesito hacerlo todo completo. Con hacer una parte ya lo tengo listo, ya está. ¿Qué se hace en ese caso? El patrón se trabaja al doblez en la tela y cuando se abre pues ya salen las dos partes. Si uno va a trabajar una prenda que no es igual una parte a la otra, en ese caso, ojo, ahí sí se trabajaría un patrón completo, abierto, tanto de un lado como de otro. Dibujo, toda esta forma es lo que yo voy a llevar al papel. ¿Ven qué bonito? Aquí, prácticamente se ve un patrón. ¿Ven? Estoy dibujando la forma que es lo que les decía al principio. ¿Qué es un patrón? Es una figura, es una forma de algo. En este caso, estoy dividiendo el cuerpo en varias partes para que sea mucho más fácil ahora dibujar todas estas formas acá. Si vemos, también tenemos otra medida que nosotros solemos tomar que para tener mayor exactitud en el dibujo del papel que sería alto de busto. Es la medida que va desde aquí, desde la base del cuello hasta acá, hasta lo más pronunciado, lo más prominente del busto. Esta que está aquí. Vamos a tomar la cinta métrica y vamos a medir acá. ¿Verdad? Alto de busto. Vale, pero es que ahora también tengo una medida que va desde aquí del cuello hasta aquí, hasta la cintura. A esta medida la conocemos como largo de talle. Va desde acá, desde la base del cuello, pasando por encima del busto y llegamos acá. Es lo que decimos talle delantero. Pero tenemos también talle espalda. Aquí tenemos el volumen del busto. Pero en la espalda no. Aquí tenemos más plano. Entonces, ahí tomaríamos el talle de espalda. Repito, desde la base del hombro hasta esta línea, ¿ven? Tengo otra medida más. Esa la apunto y esa es la que tengo que tomar en cuenta. Aquí tenemos busto. No, no tenemos busto. Así que no hace falta tomar altura de busto. Solamente el largo del talle. Entonces, tendríamos un largo detalle de espalda y tendríamos un largo detalle delantero. Tenemos lo que es el contorno de cadera que les contaba al principio, pero justo en donde está lo más pronunciado de la cadera vamos a medir desde la cintura hasta en donde veamos que está lo más pronunciado de la cadera y eso se va a llamar altura de cadera. No todos la tienen igual a la misma altura. Hay gente que a lo mejor más acá, más arribita, no pasa nada. En donde vea que está más gordito aquí, bueno, pues ahí medimos y será el alto de cadera. El alto de cadera lo vamos a tomar por el costado. Con ese será necesario, con ese será suficiente para poder luego hacer todas estas formas en el patrón. Si yo mido el alto de cadera por todos los contornos, es el mismo alto de cadera, ¿vale? Es el que vamos a tomar para luego dibujar el contorno de lo que es la cadera. A ver, ¿qué otra medida tengo de las que yo necesito tomar? Si yo dibujo todas estas medidas, las dibujo en un papel, ¿verdad? Pueda que no me dé esta forma entalladita así bonita. ¿Por qué? Porque el papel es plano y estoy haciendo una forma para vestir a un cuerpo que tiene formas. Ahí es donde surgen las llamadas pinzas. Un papel que es plano tenemos que hacerle líneas que vengan así en forma de ángulo para poder crear volumen en un papel. Un papel que está totalmente plano. A ver, voy a quitar este maniquí de acá. Voy a buscar otro papel por aquí de abajo. Este otro para no cortar este. Un papel por más que yo dibuje aquí una medida y tal ¿verdad? Sí que me puede dar una forma del cuerpo ¿verdad? Puedo dibujar y traer. Pero si yo quiero trabajar telas que no estiren por ejemplo como este caso que esto no estira pero yo quiero que se adapte al cuerpo a esa forma que tengo allí por eso es que vamos a hacer que creamos las llamadas pinzas. A ver, voy para acá. yo tengo este papel aquí y está totalmente plano no tiene volumen no tiene ninguna forma aquí de nada está aplastado vamos a decirlo así a lo criollo vale pero si yo trazo una forma en ángulo mientras más ángulo este ángulo esté más abierto más volumen me va a crear. una vez que yo tengo una forma así en un papel ojo y yo ahora la voy a cerrar ¿verdad? vamos a ver esta aquí y esta con esta a ver si yo cierro acá a ver vamos a hacerla así más fácil ¿verdad? aquí una forma angular si yo la cierro inmediatamente me da una forma cóncava en el papel ya no me va a quedar totalmente aplastado totalmente chato totalmente plano para eso es que se hacen pinzas en el papel en el dibujo que estamos haciendo porque queremos hacer formas cóncavas que se adapten a estas curvas y a estas formas del cuerpo cuando yo les enseño patronaje y a lo mejor hago una pinza por aquí les digo bueno vamos a bajar tantos centímetros Mari pero si yo quiero bajar tanto si yo quiero bajar no sé qué decir yo no pasa nada lo importante es que siempre 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 si yo quiero hacer una pinza tenga un ángulo de manera que yo lo pueda cerrar y me dé esa formita redondita que se adapte lo que les digo una forma cóncava que se adapte bien sea el busto que se adapte a esta forma acá de la cadera podemos hacer todas las pinzas que nosotros no sé a lo mejor se nos ocurre pero yo puedo hacer a lo mejor una pinza aquí que se me adapte y no sé qué sí Mari es que yo quiero hacer un patrón y a lo mejor yo dibujo el patrón y no me queda bien si yo tengo que hacer una pinza aquí en la sisa tengo que hacerle aquí un pequeño pellizco al papel pues se vale si se va a adaptar si se va a moldar a tu cuerpo perfecto se vale lo importante es crear esas formas que nos den verdad esas esas curvitas en el papel y se adapten ahora bien ya tengo este dibujo aquí cuando nosotros vamos a una clase de patronaje verdad a ver vamos a colocar esto aquí normalmente a nosotros nos dan todo este montón de medidas y uno dice y esto cómo es y yo cómo voy a saber de dónde salen ya ven de dónde salen las medidas de acá del cuerpo estas medidas que están aquí precisamente salen de acá y las vamos a calcular de acá a ver voy a acercar esto un poquito a ver si se ve mejor contorno de cuello pues lo tenemos acá contorno de cuello cómo vamos a hacer cuando tengan la cinta métrica verdad la colocamos alrededor del cuello y vamos a medir cuánto tenemos allí verdad de medida y lo que tenga pues eso es lo que vamos a apuntar acá tenemos el ancho de espalda que ya se los mostré que es la medida que va desde aquí hasta aquí tenemos también lo que es el talle delantero ya también se los mostré tenemos alto de busto otra medida miren que surge solita separación de busto cuando yo tengo aquí verdad el alto de busto que viene esta medida de acá hasta acá de la altura de busto desde donde está un pezón hasta donde está el otro esta medida de acá se llama separación de busto esta medida de aquí hasta acá ok eso es importante el alto de busto y la separación de busto porque esas medidas las vamos a dibujar luego en el papel y nos van a permitir que en donde nosotros hagamos esas pinzas estos ángulos que vamos a dibujar en el papel justo todos vayan apuntando hacia donde está la altura de busto a lo mejor acá la forma de la cadera lo que es desde aquí hacia arriba de manera que el patrón vaya tomando esa formita hay gente que en el patronaje dice bueno pero es que yo también quiero tomar lo que es la altura de costado que quieren tomar medidas miren tomen esa medida yo tengo acá esta tabla base de medidas aquí debajo en la cajita de información hay un enlace que dice descarga aquí todos los obsequios ustedes pinchan allí y ahí están todas las todos los archivos descargables para poder hacer patrones cintas métricas hay reglas hay la planilla de registro de medidas que allí tienen todas estas medidas que quieren así también esta esta la hice yo esta sí se puede conseguir por Amazon está la agenda de costura y ya pues aquí tiene algunas ¿cómo se llama? para tomar algunos apuntes con respecto a la prenda que vamos a hacer dibujar el diseño y demás pero bueno alto de busto separación de busto tenemos un alto de escote ¿qué es esto alto de escote? bueno cuando nosotros tenemos un cuerpo vamos a dibujarle algún escote tenemos una clienta que dice bueno yo quiero una blusa que me llegue el escote aquí no quiero que me vaya para hacer más abajo porque las clientas te lo dicen vale pues tú vas a tomar desde aquí desde la base del cuello hasta donde ella quiera son medidas que vas a apuntar todo esto luego te voy a enseñar cuando ya estemos de lleno en la clase de patronaje cómo se pasan todas estas medidas al patrón pero cuando ya las vayas a dibujar vas a entender ay ya me acuerdo cuando Maris dijo esta clase y nos dividió el cuerpo cómo es que yo voy a tomar las medidas para luego llevarlas al papel y nos dé esta forma ok entonces tenemos contorno de tórax esto me lo preguntan mucho Maris ¿para qué es esa medida de contorno de tórax? el tórax está por acá ¿verdad? esto que está aquí no vamos a tocar el busto esta medida se suele tomar ¿verdad? acá en el contorno pero pasando por encima del busto y esto es para que cuando vamos a hacer corset prendas que son entalladas algún bustier alguna prenda que no tiene tirantes bueno también le podemos colocar aquí tirantes pero bueno en fin que yo quiero que el entalle me quede acá me quede bien preciso esta medida es fundamental tomarla si la prenda una vez que yo la confeccione tiene esta medida quiere decir que al cliente le va a quedar bien entonces la que yo le mida a ver voy a apuntar aquí contorno de tórax ¿qué tengo también? ya se los mencioné contorno de busto ¿verdad? la medida que estamos en todo lo que es alrededor del cuerpo porque estoy allí midiendo todo lo que es la carnita vamos a decirlo así toda la masita todo el volumen que tiene el cuerpo incluyendo todos los huesos todo el volumen busto, cintura, cadera ¿vale? tenemos cintura y luego tenemos cadera tenemos alto de cadera que ya lo vimos que va desde la cintura hasta donde está la parte más pronunciada la cadera luego tenemos el largo de brazo ¿verdad? cuando tenga la persona pues le mide con la cinta métrica el largo de brazo esto también lo vamos a ver en otra clase antes de la clase de patronaje les voy a enseñar a medir al cuerpo porque acá lo estoy haciendo con un maniquí y quise hacer todos estos trazos porque a ver así me van a entender mejor de paso la persona que voy a medir no se va a dejar hacer todos estos rayones así que mejor el maniquí a ver tengo largo de brazo largo de manga ojo no es igual el largo de brazo al largo de manga yo mido todo lo que es el largo de brazo pero resulta que imagínate que alguien quiere que le haga una chaqueta pero también quiere que le haga una camisa manga corta vale pues mido el largo de brazo si le quiero hacer la chaqueta manga larga pero también mido el largo de manga en el caso de que sea una manga corta o tres cuartos bueno ahí mido qué largo va a tener esa manga luego también tengo lo que es el largo de camisa esto ya cuando veamos más patronaje en otras en otras clases pues ya medimos a donde quiere la persona un largo de camisa y tomamos desde arriba hacia abajo ya les voy a explicar algo también aquí con respecto de las medidas qué otra medida tengo aquí yo que sé pues largo de chaqueta contorno de brazo aquí como vuelvo y hablo de contorno en el brazo vamos a pasar la cinta métrica alrededor y vamos a medir cuánto tiene ok en ocasiones vamos a medir el contorno de brazo exacto y otras ocasiones según el modelo que también podemos medir un contorno de brazo agregándole más medida que quede más ancho para que la prenda quede mucho más holgada esto lo vamos a ver luego contorno de muñeca bueno pues aquí en lo que es acá pues también vamos a medir pasa lo mismo que el contorno de brazo lo podemos tomar exacto como también también lo podemos tomar con algo de holgura tenemos largo de falda tenemos largo de falda desde la cintura hacia abajo vamos a tomar en forma vertical vamos a tomar cuánto es que la persona quiere el largo de la falda que otra medida tenemos largo de pantalón pasa igual desde la cintura hasta el suelo o a donde la persona quiera el largo de pantalón esto lo vamos a ver en la toma de medidas contorno de rodilla y contorno de bota bueno pues aquí muy fácil en la pierna pues en el contorno de rodilla tomamos pasa lo mismo repito que con el contorno de brazo o el contorno de muñeca lo podemos tomar como medida exacta o lo podemos tomar agregando más medida para que nos quede más holgadito otras medidas si ustedes quieren tomar pero es que yo necesito tomar también yo que sé cuánto hay desde el cuello hasta el ombligo porque es que yo quiero tener más exactitud bueno pues mide cuánto tiene hasta el ombligo ya está que yo quiero medir cuánto tengo desde la altura de busto Marix yo es que a mí me encanta así porque es que me estoy inventando yo que sé una nueva forma bueno pues ¿quién dice que no? pues medimos desde aquí desde la altura de busto hasta la cintura ah bueno pues cuánto tengo aquí en eso lo puedo colocar en otras medidas todas las que ustedes quieran que se les ocurra Chanel era una maniática por decirlo así de tomar muchas medidas y todas las medidas que tomen es válido porque con ellas van a lograr la mayor precisión de ese patrón de papel sobre el cuerpo todas las pinzas que ustedes quieren hacer todo todo lo que ustedes quieren eso es válido lo importante ojo es que las medidas siempre tengan en cuenta que unas las vamos a tomar en contorno unas las vamos a tomar lo que sea talle y largo siempre van a ir en posición vertical y lo que sea ancho lo vamos a tomar así en forma horizontal desde un punto hasta otro eso porque lo hacemos así nos vamos otra vez hasta acá al cuerpo aquí yo les hice una chuleta que dice en cuanto vamos a dividir las medidas eso lo vamos a hacer ya cuando estemos en patronaje y ahí vamos a ver por qué se dividen en esto pero les voy a adelantar una cosita rapidito por ejemplo yo tengo contorno de busto dice que lo tengo que dividir entre 4 y eso porque entre 4 Marixi porque el contorno de cuello aquí dice que es entre 6 como así no entiendo bueno muy fácil tengo aquí el cuerpo hay cintas métricas que pueden utilizar que son en centímetros y hay cintas métricas que pueden utilizar que vienen en pulgadas el sistema de patronaje o mi forma de patronaje está adaptado con centímetros si tienen una cinta métrica en centímetros es lo ideal que no tienen pueden hacer una en papel descargando la cinta métrica que está en los archivos descargables aquí debajo en la cajita de información ok este maniquí se llama un maniquí a media escala o sea tiene la mitad de las medidas reales de una talla de una talla 8 esta es una talla 8 si yo a este maniquí le diera yo que sé allí una inyección para que se colocara el doble de lo que es nos daría una talla 8 nos daría una talla más grande ¿vale? entonces pero está pequeñito porque de esta forma pues me cabe en la pantalla puedo explicarles y ustedes pueden entender porque se hacen la idea como es en este cuerpo es igual en un cuerpo real para eso me ayudo de esta cinta métrica así como las cintas métricas en tamaño real esta está adaptada precisamente para trabajar con este cuerpo y que me quede todas las medidas exactas como si yo estuviese trabajando en una con una cinta métrica real ¿vale? porque si yo tengo una cinta métrica real y mido de acá a acá me da 12,5 centímetros ¿vale? si yo quiero hacer un patrón bueno al menos que lleve estas medidas pero si yo quiero saber realmente la talla con la que estoy trabajando pues perfecto porque utilizo una cinta de esta y aquí tendría alto de busto 25 centímetros ¿ves? que es el doble de lo que sería pero sería una medida real una medida de media escala ¿vale? acá bueno con esta es que les voy a explicar para que me entiendan mejor y todo se capte aquí así y puedan ver por ejemplo todas estas divisiones y todo esto ok entonces ¿por qué hay medidas que se dividen entre 4 y por qué otras se dividen entre 6? ¿por qué hay medidas que no se dividen en nada? ¿por qué hay medidas que se dividen entre 2? muy fácil y este punto me encanta me lo preguntan siempre si nosotros hablamos del contorno de busto ¿verdad? estoy tomando una medida que va alrededor de todo lo que es ¿verdad? el cuerpo aquí el busto ¿verdad? y tengo toda esta medida que está si nosotros lo vemos está así en horizontal pero alrededor o sea ella no viene así por decir una cosa así ¿verdad? que sería como un poco inclinada no, no esta medida es con la cinta métrica bien así en forma horizontal y aquí pues mido exactamente cuánto tiene en este caso por ejemplo me da 86 centímetros que tiene este contorno ¿vale? si yo veo este cuerpo con todas las divisiones que ya le he hecho aquí tengo una parte delantera aquí tengo la otra parte delantera aquí tengo la otra parte espalda y la otra parte de la espalda ¿cuántas partes son? 1 2 3 y 4 por eso el contorno de busto lo vamos a dividir entre 4 el contorno de cintura pasa igual lo medimos y tenemos igual 1 2 3 y 4 partes lo vamos a dividir cuando vamos a dibujar el patrón lo vamos a dividir entre 4 pasa lo mismo con el contorno de cadera 1 2 3 y 4 ya está así de sencillo cuando nosotros tomamos en cuenta lo que es el contorno de cuello ahí esta medida no la dividimos entre 4 esto lo vamos a ver también más adelante pero porque esto me lo preguntan mucho ¿por qué lo dividimos entre 6? si nosotros vemos lo que le decía el contorno de busto cintura y cadera lo medimos totalmente así sin la cinta métrica inclinada ni nada ¿verdad? él está así pero el contorno de cuello la caída delantera lo que les decía al principio hace rato es más pronunciada está más así hacia abajo que la caída esta del escote de la espalda este está más arriba por lo que una fórmula secreta pero que ya no es tan secreta es que el contorno de cuello cuando lo vean en la planilla de registro de medidas lo vamos a dividir entre 6 de manera que ahí luego les explico cómo hacer cómo se le suma para que nos dé un escote que está súper bien que no está muy muy abierto en la parte de la espalda que luego nos vaya a dañar la prenda pero si va a tener una caída bonita acá y luego cuando nosotros lo sumamos todos esos cálculos nos va a dar completo lo que es el contorno de cuello y se va a adaptar a la caída del escote delantero y a la caída del escote de la espalda hay gente que también le gusta medir lo que es el ancho de hombro si a ustedes les gusta esta medida porque ustedes quieren tener más exactitud y luego llevarla al patrón pueden hacerlo miden desde acá hasta acá y escriben esto sería ancho de hombro ¿vale? tenemos lo que es el contorno de la sisa que para esto también lo vamos a calcular de una manera todo esto que está aquí si ustedes ven la medida de los largos esta medida de acá hasta acá es una sola no tengo que dividirla entre nada la medida de largo detalle también es una sola a ver está por la parte delantera ¿vale? desde acá y hasta acá largo detalle pues punto esto es lo que yo luego tengo que colocar en el patrón y no tengo que dividirlo entre nada igual un largo de falda no tengo que dividirlo entre nada la medida que yo tenga acá la escribo ahí en el papel la dibujo y ya está no tengo que hacerla más nada pero si ustedes ven aquí no he hecho divisiones en cambio a los contornos sí que tienen un corte si esta parte es igual a esta la parte delantera yo la puedo dibujar en un papel y si esta parte pues también un lado es igual al otro lo puedo dibujar en un papel sólo esta forma que repito al colocarlo al doblez en la tela y abrir ya me quedan las dos partes de la espalda la parte delantera y la parte de la espalda por eso en patronaje cuando vean las primeras clases vamos a hablar detalle espalda en este caso no lo dibujé pero sería acá desde la base de acá del escote hasta la cintura de lo que es el cuello hasta la cintura esta medida viene aquí es en forma vertical también como es en forma vertical no la vamos a dividir en nada la dejamos allí y esa es la que vamos a trasladar al papel la cintura repito sí que la vamos a dividir lo que es la sisa cuando la vayamos a dibujar el papel sí que tiene una forma a pesar de que es curva también viene en esta posición así que no dividimos en nada allí vamos a hacer unos cálculos para que nos dé esta formita ahora bien luego vamos a ver esos cálculos cómo es que se hace cómo se hace para dibujar lo que es el cuello cómo se hace para dibujar la espalda cómo se hace para dibujar el busto la cintura la cadera largo de brazo todo eso lo vamos a ver en patrones base si nosotros queremos hacer ojo miren este detalle ojo apunten tomen nota no sé pero no se pierdan este detalle si nosotros estamos tomando la medida exacta que tiene cada parte del cuerpo es porque yo quiero dibujar esta o sea quiero hacer lo más exacto posible un dibujo en un papel que se adapte perfecto a esta forma la pregunta del millón Maris los patrones bases tienen holgura no no tienen holgura porque si yo estoy midiendo que la cintura es a ver vamos a medirla vale para que trabajar en una base aquí yo tengo aquí la cintura tiene 65 centímetros vale pues si yo quiero hacer el dibujo de este de este cuerpo en un papel no tiene holgura tiene 65 centímetros esto es como cuando la gente que trabaja a ver que les pongo un ejemplo no sé y hace bizcochos que hace pasteles saben hacen una base y sobre esa base es que luego corta rellenan decoran le ponen un piso otro piso y luego varían bueno esto es igual esto tenemos que hacer una base y luego que tenemos esa base dibujada en un papel es a la que le vamos a hacer transformaciones es a la que le vamos a dar holgura pinzas de muchísimos tipos muchísimas formas y ya está entonces no voy a agregar holgura tampoco voy a estoy agregando margen de costura repito voy a tomar todas estas medidas en el cuerpo para pasarlas en un papel y este papel tenga cuando yo lo una tenga la misma forma de este cuerpo si ustedes ven estas medidas son curvitas ¿verdad? esta medida es curva lo que es aquí la cadera y cuando nosotros vamos a llevar estas medidas en un papel para eso ya les voy a mostrar es que utilizamos estas reglas alguna vez han ido a clase de patronaje y les habrán dicho ustedes tienen allí un sisómetro tienen reglas francesas y uno se queda como que ¿qué? o uno va yo que sé a una mercería y dice mire en el curso de patronaje me dijeron que llevara un sisómetro me dijeron que llevara una regla francesa una regla de cadera ¿qué es eso? bueno las reglas estas estas curvitas que tienen acá esta que está aquí se llama sisómetro se usa para poder dibujar las sisas ¿vale? como la curva es muy grande para esta porque esta es una medida real una medida para hacer un patrón real este patrón es de media escala o sea está a la mitad de un patrón real estas reglas también quien está practicando quien está comenzando un patronaje la suele utilizar a media escala ¿qué significa media escala? ya les dije que es la mitad de algo real esta regla por ejemplo que tengo aquí esta es la misma que esta ¿verdad? si se ve allí ¿verdad? es la misma que esta pero tiene la mitad de esta regla entonces se dice que se trabaja a media escala es la mitad de esta regla ¿ven? sirve para hacer prendas de prueba para vestir maniquíes así pequeñitos como ese en el caso es muy usada esta si ustedes ven las curvas aquí de la cadera no es tan agresiva no es tan fuerte no es tan cerrada como una curva así sino que es más suave esta regla yo la amo con locura porque nos permite hacer curvas suaves aquí en lo que es la cadera me encanta esta regla estos moldes también tienen para que los descarguen en la cajita de información y las manden a hacer ok tenemos esta otra que también se suele utilizar mucho para las sisas ven que aquí si la curva es más cerradita y permite perfectamente aquí dibujar lo que es una sisa a lo mejor dibujar aquí lo que es el escote bueno ya dije lo de aquí de la cadera cuando vamos a dibujar las pinzas como son angulares ella si vamos a utilizar líneas rectas este que es el sisómetro esto es un tamaño real este es la mitad o sea es el hijito es como un sisómetro bebé yo tengo este aquí vamos a moverlo así para que se pueda ver y es exactamente la mitad de este media escala y esto sería una real esto lo hago esto las uso repito se les dice se les conoce como reglas francesas sirve para hacer las curvas en el patrón si te gusta el dibujo puedes utilizar perfectamente tu mano como compás para poder hacer líneas curvas o utilizar el codo en el caso de que sean líneas muy muy grandes y también sean curvas pero si no te puedes ayudar perfectamente de estas reglas que son fabulosas es muy importante es muy importante cuando vamos a trazar patrones contar con una escuadra si el patrón si el papel perdón está descuadrado si tiene alguna inclinación si no tiene una medida así exacta de un ángulo de 45 de 90 grados perdón y tenga esta marca así ¿qué pasa? que el patrón nos va a quedar también descuadrado nos va a quedar mal es muy importante esto lo vamos a ver luego en las clases de patronaje cuando ustedes me escuchen hablar ahora vamos a escuadrar el papel es porque vamos a utilizar una escuadra y vamos a colocar bien derechito allí que nos quede bien cuadradito ese papel cuando me escuchen hablar en patronaje de un sisómetro es esta que una regla francesa bueno vamos a utilizar cualquiera de estas estas son las que yo más utilizo estas tres me encantan esta porque tiene esta curvita aquí más cerrada y esta sirve para hacer escote bueno me gusta mucho luego para ver cómo la utilizamos esta para hacer curvas más suaves y el sisómetro y por supuesto una escuadra vale estas son las grandes aquí también hay otras cuál debo utilizar esta me sirve Marix a ver voy a moverla así para que se vea bien esta tiene diferentes curvas también sirve a lo mejor para la cadera si son curvas suaves en el cuerpo en donde veamos que las curvas son más suaves también aquí en el costado es que vamos a utilizar estas reglas que tienen las curvas más suaves en cambio en donde sean las curvas más cerradas como la sisa o los escotes formas de bolsillos yo que sé de cuellos es que vamos a utilizar estas que tienen las curvas más cerraditas vale entonces aquí esto es súper es muy de mucha ayuda cuando nosotros vamos a trazar patrones de costura tengo estas que son en tamaño real ya les mostré las que son de media escala que es la mitad de la medida entonces con ellas elaboramos patrones que son de prueba que permite esto que no gastemos tanto material si estamos practicando y el patrón nos queda exacto o sea nos va a quedar súper bien luego les voy a dar una clase en donde única y exclusivamente va a ser explicando esto este tema de las reglas esta medida que está aquí que es media escala también tienen para descargarla en los archivos que es esta que es un cuarto de escala ¿qué significa eso Marix? bueno que si una regla real tiene esta medida tiene este largo esta tiene así es cuatro veces esta que está aquí ¿vale? y aquí tenemos también bueno esta creo que esta creo que es la de la otra escala bueno pero que esta se divide aquí en la mitad y luego me hace esta forma y aquí en la mitad sí aquí tengo ¿verdad? sí ¿verdad? ok esta sería la de cuarto de escala o sea que está dividido entre cuatro esta pieza entonces entonces la reglita cuando yo voy a utilizarla estas curvitas pequeñitas y voy a hacer patrones en una en una libreta de apuntes pues ella también me va a dar curvitas cerradas pequeñitas para hacer sus dibujos esto es la gente que le gusta llevar los apuntes de hecho hay una libreta de apuntes que les di para que descarguen a ver ya va voy a buscarla esta también la tienen debajo en este vídeo en la cajita de información dice libreta de apuntes para que las descarguen y las clases de patronaje las vamos a apuntar acá entonces en ese caso son súper útiles estas reglitas que no la quieren descargar que no la pueden imprimir que quieren dibujar manualizada bueno es válido lo importante es que lleven todos los apuntes que yo les voy a enseñar en patronaje por eso están estas allí pequeñitas están estas otras si quieren trabajar sobre el maniquí de media escala que ya también hay otras clases en donde ustedes buscan en google maniquí media escala mares creando ideas y allí está el patrón y está como se hace en el caso de que quieran trabajar a media escala para practicar y les va a quedar súper bien porque es lo mismo que yo voy indicando en el patronaje y ustedes luego van a hacer en el dibujo ahora bien eso allí es un plus eso de las reglas por si ustedes quieren pues nada utilizarlas de media escala que no bueno no pasa nada igual vamos a trabajar les voy guiando en las medidas reales y ustedes van utilizando su cinta métrica habitual sus reglas normales y van trazando pero básicamente lo que a mí me hizo comprender cómo llevar a cabo un patrón fue entendiendo cómo se dividía el cuerpo para poder entonces tomar en cuenta las medidas que eran a lo largo por qué no se dividen las medidas que son en contorno por qué se dividen entre cuatro y las medidas que son a lo ancho que también se faltaba por ejemplo la medida de ancho de gusto por qué no se divide entre cuatro a ver aquí vamos a utilizar el sentido común ¿vale? esto esto es una herramienta fundamental utilizar el sentido común pues tengo una parte y tengo otra parte ya está de un punto a otro no tengo aquí que el busto me llegue hasta acá ¿verdad? que yo tenga que llevar la cinta métrica hasta allá no, no es desde un punto hasta otro no la estoy llevando por el contorno porque ya esa sería la medida de contorno de busto esta medida que va de un punto a otro la divido entre dos porque aquí tengo una parte y aquí tengo otra parte ancho de espalda desde un punto hasta otro punto cuando yo lo voy a dibujar en el papel no tengo que dividirlo en muchas partes ¿por qué? porque aquí solamente él va y abarca un lado del patrón el otro lado del patrón por eso ancho de espalda es una medida horizontal que va de un punto a otro y lo vamos a dividir entre dos es importante que se queden con cada uno de estos términos porque luego en patronaje ahí van a entender ¡ah! ya sé cuando hablaba de talle ya sé cuando hablaba de ancho de espalda ¿por qué la mitad? ya sé cuando hablaba de contorno de cintura ¿por qué la cuarta parte? ahora entiendo luego lo van a ver porque yo voy a trabajar la parte de la espalda y no necesariamente tengo que trabajar todo el patrón abierto sino solamente la cuarta parte hacer este dibujo si yo voy a hacer un patrón ¿verdad? dibujando una parte vamos a ver si me sale esto nunca lo he hecho así como tal pero voy a tomar esta base ¿vale? si yo tengo acá esta que sería la línea central ¿verdad? que me llega hasta allá yo tengo aquí la línea de la cintura ¿verdad? tengo aquí lo que es el contorno de busto tengo aquí lo que es el contorno de cadera luego viene aquí una forma de cadera ¿verdad? tengo aquí un largo tengo también aquí una medida que al colocar cuarta parte de busto cuarta parte de cintura y cuarta parte de cadera estoy dibujando esta parte nada más luego tendría una sisa que vamos a dibujar con el sisómetro luego tendríamos un escote y tendríamos aquí un a ver está así todo tipo boceto pero bueno es para que entiendan si yo esto ¿verdad? aquí ya más o menos estoy sacando un patrón si yo esto lo ubico al doblez ¿verdad? a ver vamos a voy a cortarlo ¿vale? aunque yo sé que ustedes son super pilas me están entendiendo lo que les estoy diciendo pero bueno vamos a cortarlo esto es para que vean nosotros siempre que vamos a dibujar un patrón lo vamos a dibujar solamente la cuarta parte ya les digo si el diseño que vamos a elaborar es simétrico en cambio si voy a trabajar un diseño que es igual una parte que la otra no hace falta dibujar todo el patrón ¿vale? esto lo estoy haciendo así a ojo ¿vale? que no estoy tomando así grandes medidas esto es poniéndolo sobre el patrón sobre el maniquí ¿verdad? corto acá ¿qué pasa? que si yo tengo aquí el maniquí si yo trabajo solo una cuarta parte ¿verdad? la cuarta parte de este patrón es el que luego yo voy a colocar con la tela al doblez para que cuando yo abra la tela me dé el patrón completo de la espalda ¿ven por qué trabajamos solo cuarta parte de busto cuarta parte de cintura y cuarta parte de cadera? no hace falta trabajar todo completo pasa lo mismo esto cuando vamos a trabajar con la parte delantera con el busto es aquí la pregunta del millón Marix ¿qué pasa si yo tengo más busto que cintura? no pasa nada o sea pero mucho mucho una exageración ¿saben? a ver que tenemos más busto Marix que yo tengo menos busto tengo un busto más pequeñito y tengo una cadera más anchita no pasa nada cada patrón al tener las medidas nos va a dar precisamente la forma del cuerpo si tenemos menos busto y a lo mejor no nos queda esta curvita así si no nos queda así no pasa nada esa es la forma del cuerpo que tiene no importa Marix que yo tengo la cintura y el busto de la misma manera no importa en lo que nosotros vamos a dibujar el patrón lo importante es siempre tener en cuenta estas medidas para que esto esta base nos cuadre y nos calce pa en el cuerpo si ven la parte de la espalda la dibujé así a ojo no le hice todavía pinza no le hice nada y aquí está ¿verdad? en la parte del busto si la tela no es espándex y yo quiero adaptar miren ¿ven? como es una forma bidimensional solamente tiene largo y tiene ancho ¿ven? se hacen bolsas para eso es que entonces uno trabaja las pinzas en el cuerpo para que el patrón se adapte súper bien ¿verdad? pinza, pinza esto lo vamos a ver después y me de estas formitas cóncavas que tiene aquí el busto la cintura y la cadera si ustedes ven cuando el que ha estado ya en clase de patronaje conmigo yo trato de simplificar tantos puntos porque yo que sé el A el B la raíz cuadrada la masa del sol porque el beneficio o sea el punto a favor es que ustedes me están viendo en un vídeo y yo les voy explicando a ver desde aquí hasta aquí marcamos el talle marcamos la cuarta parte de busto a lo mejor marcamos el largo detalle y vamos dibujando lo que queremos lograr es esta forma en el papel pero si yo quisiera hacer un manual si sería bueno por ejemplo ubicar algunos puntos para poder hacer un talle medimos desde la línea superior que sería la línea A hasta la línea B y marcamos talle ¿ven? que yo quiero desde la línea A a la línea B colocar ancho de espalda vale pues coloco allí en el manual punto A al punto B ancho de espalda entonces así la gente ve la teoría y va fabricando conforme a lo que va leyendo ¿verdad? va dibujando ahí en el papel todo lo que ve lo va trazando alto de busto bueno desde la línea A bueno hasta el punto yo que sé F me lo estoy inventando yo que sé F bueno pues ahí van a colocar alto de busto entonces en el patrón que yo voy dibujando pues uno va colocando las letricas va colocando los numeritos y así la gente se va guiando pero a mí me parece muy fácil me parece muy práctico primero que todo entender el cuerpo entender en dónde está el escote en dónde está el busto en dónde la cintura en dónde la cadera cómo se divide cada parte y esto una vez que yo entiendo esto miren bingo ya está esto es señoras y señores sentido común en el momento que vamos a dibujar en el patrón estas medidas que tengo acá repito dibujarlas en el papel y tomar en cuenta por ejemplo estas líneas que sería la línea central y desde la línea central hacia allá yo sé que en forma horizontal voy a colocar lo que es la cadera la cintura ¿vale? y ahí en ese lado del patrón dibujo alto de busto lo que es el talle lo que es la sisa y voy dándole forma y estructura al patrón ¿ven? qué fácil todo está en comprender el cuerpo les repito ya sé que lo he dicho pero si ustedes entienden comprenden esto yo los invito si ustedes tienen un maniquí grande pequeño como sea háganle todas estas líneas y todas estas marcas y pónganlo enfrente de ustedes y analícenlas véanlas y así como que eso ayuda las imágenes se graban miren muy fácil en el cerebro que ustedes vean cada una de estas partes ahí van a entender cuando vamos al patrón cuando vayamos a dibujar se van a acordar de esto y esta imagen se les va a grabar y se les va a ser mucho más fácil dibujar el patrón ¿qué tal? esto es muy fácil a ver aquí estoy aquí estoy ven que fácil es el patronaje pero comprendiendo desde el cuerpo o sea si no entendemos si no comprendemos el cuerpo si no hay nadie que nos explique mira hay un ancho de espalda hay un contorno de cuello hay un talle si vamos a la primera clase de patronaje y es la primera vez que alguien nos va a decir un profesor nos dice saque un cisómetro calcule cuello entre tanto calcule talle a un cuarta parte porque elevado a la potencia y no sé qué nos vamos a volver un lío se los digo a lo mejor hay gente que no hay gente que llega y es así y venga y traza y todo espectacular y bueno está bien está bien yo no a mí se me hizo muy complicado entender por qué bendito Dios se dividía entre dos un ancho de espalda y por qué un ancho de espalda no se divide entre cuatro pero por qué el contorno si se divide entre cuatro y por qué no tan sencillo como que dividirlo entre dos y ya está vale todos estos términos es necesario que se familiaricen repitan la clase échense un café véanla poco a poco porque una vez que ustedes entiendan todos estos términos que ustedes utilicen la cinta métrica que prueben prueben hacer trazos una cinta métrica no muerde vamos a utilizar ya les digo yo la cinta métrica en centímetros es necesario que tengan papel que tengan un lápiz que tengan si quieren un rotulador y ya está el resto es pan comido si tomamos unas buenas medidas que nos queden bien exactas el patrón va a quedar exacto teniendo la base de un patrón esa base esa sin centímetros de holgura sin centímetros de nada de o sea lo exacto de allí es donde vamos a poder lograr luego hacer transformaciones cuando yo tuve mi taller en Venezuela yo me acuerdo que yo tenía clientas que eran muy fijas eran de siempre 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 era que ellas estaban allí saben no ellas me encantan porque bueno siempre iban para que yo les hiciera ropa vale pues las quedas fijas 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 yo tenía un patrón base con sus medidas ojo siempre apuntando tomando fecha de cuando la estaba yo midiendo porque luego si ella venía a hacerse otra blusa y a lo mejor había aumentado de peso bueno podíamos rectificar si había bajado de peso podíamos rectificar a la hora de hacer el patrón bueno pues era una persona que se mantenía en sus medidas perfecto porque esa base a mí me servía luego para utilizarla y hacer otro patrón otra modificación otra 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 y no tenía que repetir la misma historia de otra vez hacer un patrón base pero eso es así de sencillo medir el cuerpo entender cuando se mide un cuerpo yo se los digo yo no me canso de decirlo o sea yo les explico como yo en un momento quise que alguien se hubiese sentado casi que con plastilina ay pero que no entiende bueno pues no entendía no entendía a mí se me hizo muy complicado yo no entendía pero luego cuando empecé así a dividir a entender el cuerpo fue que mi cerebro hizo pum se encendió la luz y ya entendí cómo era la cosa ven que fácil no tiene ciencia entonces cuando dicen pero es que la pinza la quiero no sé qué quiero hacer no sé qué quiero se puede sí sí se puede ay pero es que mi cintura pero es que mi no pasa nada mientras tenga el cuerpo la medida del cuerpo es válido se puede no pasa nada vale hay un montón de gente todavía con Dios mío qué bonito muchas gracias saludos a cada país que se ha conectado que está conectado el día de hoy muchísimas bendiciones gracias por acompañarme en esta la que yo llamo masterclass luego de esta clase cuando ya ahora que sabemos estos términos que ahora están familiarizados nos vamos a ir la otra sesión que vamos a hacer va a ser una persona y vamos a tomar medidas en una persona para explicarles algunos detalles recuerden que aquí estamos refrescando estamos comenzando otra vez un de cero vale para que puedan comprender todo el tema de patronaje vamos a medir y les voy a dar muchos detalles que tienen que tomar en cuenta a la hora de tomar medidas y le queden bien a veces tomamos medidas y bueno yo que sé se nos pasa no ponemos un número bien y ahí si falla el patrón el resto del trabajo miren eso es así como la como la yenga sabes el huevo ese que si comienza mal si está desequilibrado desde un principio es muy fácil que el resto se caiga y todo el trabajo se dañe pero si hacemos una buena base si hacemos un buen patrón miren el resto es pan comido si algo a mí me alegra que después de mucho ensayo-error después de haber dañado muchísimas telas después de que mi cabeza Dios mío yo decía pero no entiendo hoy en día puedo decirlo a mí me satisface y digo bueno pues gracias a toda la tela alguna vez aunque suene un poco sarcástico pero gracias a toda la tela y todo el papel que he dañado que dañé en mi vida en todo esto del patronaje hoy en día yo hago una prenda de vestir y es muy raro miren no voy a decir que nunca pero es muy raro que yo tenga que hacerle una modificación aquello es que el cliente venga se ponga la prenda y fue miren cerra la cremallera pone los botoncitos y ya está queda bien me encanta a mí me encanta el patronaje por eso les digo no le tengan miedo no le tengan miedo a los trazos no le tengan miedo a las reglas véanlas allí hagan medidas y todo es válido siempre y cuando el resultado sea lo que uno quiere lograr que tengo 70 años Maris y apenas voy a comenzar pues bienvenida perfecto que Maris que tengo ya se los he dicho tengo 15 y apenas me estoy incursionando en esto pues bienvenida bienvenido todo el que quiera si sabe un buen patrón mire tiene el éxito garantizado muchas gracias muchísimas bendiciones qué bonito bueno ya luego me dejan sus comentarios y bueno ya los voy a leer nos vemos nos vemos en la próxima clase para tomar medidas y luego que ya sabemos esto saben tomar medidas y un pequeño vídeo que luego les voy a hacer vamos a hacer un directo con el tema de las reglas ya podemos utilizar la libreta para empezar a tomar los apuntes lo que es el patrón básico superior la falda el pantalón la manga con eso tenemos todo para triunfar en la vida chao y y y Gracias por ver el video.